Para todos los hermanos mapuches que están en otros países, hermanos indígenas que están en otros países, que tenemos que unirlos, reflexionar sobre esto, porque este es un tema para todos, porque los huinca, o sea que los empresarios, ellos son organizados y están invadiendo las tierras, y tenemos que reflexionar sobre esto, y donde estemos, donde estemos, lucharemos por lo que nos pertenece. ¡Gracias! Nosotros estamos en esta tierra no estamos porque aquí nos dejaron, sino que aquí tenemos un compromiso con nuestro entorno, con nuestra gente. Nosotros como mapuches lo vemos así, aquí todo es respetado, todo tiene un dueño, aquí en este lugar tiene un dueño, que no hay un personaje ni no hay un empresario, es un dueño que tiene la tierra y que tiene un espíritu, tiene un ñén. Y todo está así, todo tiene un ñén, nosotros no podemos llegar y pasar por encima de eso, tenemos que pedir permiso, tenemos que hacer rogativas, y vivir en equilibrio y respetar todo, respetar una planta, respetar un animal, respetar todo, porque la única manera es que podemos vivir y darle tranquilidad a nuestra gente que viene en el futuro, y poder disfrutar de este mundo que es bonito, y que como personas, como sistema, lo estamos destruyendo todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Veita, tí bueno! ¡Veita, tí bueno! La profundización del modelo económico neoliberal aplicado en Chile ha significado para las comunidades mapuche convivir con una serie de proyectos energéticos, viales, industriales y forestales, proyectos que conllevan, entre otras cosas, la apropiación, uso y explotación de los recursos naturales existentes. La situación de pobreza que reina en las comunidades, provocada por la escasez de tierras, se ve agudizada por los graves daños medioambientales que generan estos proyectos. En este sentido, son las empresas forestales las que han provocado los escenarios más dramáticos. Hoy en día, muchas comunidades se encuentran cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos que provocan, entre otras consecuencias, la destrucción de los suelos de aptitud agrícola, la disminución de las fuentes hídricas y la desaparición de la flor y la fauna nativa. Tú te metes en la forestal, no hay nada. No hay nada. No hay pasto. No hay... Tú no ves un conejo. No ves un puma. No ves nada. Dentro de... No ves un fruto. No... No hay nada. Aquí están los guayes, los coigües, las gilas, el coguil, el avellano, el aromo, todo es zorro, todo es zorro. Y antes no, antes cuando eran puros bosques naturales, había aves de distintas especies. ¡Uuuh! Era súper bonito salir al campo porque había aves de distintas especies. Una de las principales características de los monocultivos es la sustitución de los bosques nativos y la desaparición de la biodiversidad. La tal indiscriminada provoca erosión y deterioro de los suelos, afectando gravemente la agricultura y ganadería locales. La contaminación del suelo y las aguas son algunos de los problemas que generan los monocultivos, como también la disminución del agua debido al gran consumo de las plantaciones. Por lo menos si las plantas están de esto muertes, lo fumigan. Después al oso de ahí hay una tirada de conejos muertos, una tirada de zorros muertos, porque eso... Los mismos zorros se comen a los conejos que están envenenados y mueren. O los pumas comen a los conejos que están envenenados y mueren, porque eso está en todo. Y eso en cada plantación que hacen ellos lo fumigan. Y después cuando llueve entonces todo eso líquido baja al agua, al río. Y esa es la gran rabia que tenemos nosotros, la gran rabia. Bajan al río, los animales toman el agua, o malparen, hacen mal parto, mueren los peces, y el río se está secando. Todo eso. Pero ellos en la televisión, en la radio, ellos dicen que el bosque vive y trabajo. Y que al incendiarse un bosque, está en peligro las aves, dicen que está en peligro los animales. Pero aquí tú no escuchas nada. No hay aves. La matanza de la biodiversidad y las costumbres alimenticias locales se debe principalmente al excesivo uso de agrotóxicos que los forestales necesitan. Los agrotóxicos, principalmente herbicidas, son esparcidos en forma mecánica o manual periódicamente, antes de plantar y durante toda la primera etapa de crecimiento de los árboles. Los herbicidas más utilizados son Rango y Roundup. Aunque el primero de ellos se vende en Chile, con etiqueta verde, que indica su supuesta baja toxicidad, este ha sido prohibido en la Unión Europea desde el año 2002. Nosotros lo vemos como un terrorismo contra la humanidad, lo que ellos hacen. Porque si ellos igual pudieran llenar todo esto de pino, lo llenarían. No les interesa porque el rico, el dueño de todo eso, no vive aquí, sino que vive en una isla. Vive gozando de toda la naturaleza que nosotros nos han arrebatado. Además de ser el principal factor contaminante, las forestales provocan que las comunidades tengan que abandonar la agricultura local debido a la escasez de agua que generan estas plantaciones. Este se está consumiendo como 60 litros de agua diario. Una planta. Y busca la napa de agua. Y por eso donde está esta plantación, aunque pueda haber grandes menocos, donde pueda haber grandes remedios, lo seca. Lo seca. Y no tan solo el agua de nosotros, sino el agua de todo, de todas las sociedades, de todo el mundo, se podría decir. Y ellos dicen que esta planta no consume agua, que toda la cuestión... No, no es así. Estos grupos económicos mantienen directa e indirecta relación con el poder político. Es el caso de los Angelini y los Mate, principales dueños de Chile, principales controladores del mercado forestal y por ende, los principales propietarios de terrenos que mantienen conflictos latentes con comunidades mapuche. Pero, ¿quiénes son estos grupos tan poderosos? Angelini, uno de los dueños de Latinoamérica. Anacleto Angelini, 86 años, de origen italiano, con una fortuna personal de unos 1.500 millones de dólares, considerado uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, dueño de Bosque Sarauco, la empresa forestal más grande de Chile, y dueño de distintas empresas controladoras de diversos mercados chilenos y latinoamericanos en áreas de inversión, finanza, naviera, pesquera, eléctrica, combustibles, servicios y minería. Sus principales empresas, además de las forestales, son Eperba, Industria Pesquera, COPEC, Petrolera, Chenner, en energía, y Antar Chile, entre tantas otras. La familia Mate, es el otro grupo de los selectos billonarios en Chile, dueños de SMPC, en el área forestal, cuya principal empresa es Forestal Mininco, participando además en otras áreas como universidad, minera, fondos previsionales y financiera. Los niveles de intervención de estos grupos económicos es amplísimo en Chile. Sus redes empresariales y familiares han demostrado su gran capacidad de influencia en partidos políticos, poderes públicos, autoridades, medios de comunicación, principalmente escrita y TV abierta, como también en estudio y opinión, entre otras. Esta situación demuestra que no es casualidad que la reacción mapuche para frenar la dañina expansión forestal en estos territorios sea aplastada por represiones policiales, ofensivas judiciales, manipulación comunicacional y complicidad de autoridades. En el fondo, las comunidades mapuches no solo se han levantado para reivindicar los territorios históricos o frenar los graves impactos provocados por las plantaciones forestales, sino además están haciendo frente directo a los grupos económicos más poderosos de Chile. La lucha mapuche es una lucha por sobrevivir, una disputa por derechos, dignidad, reconocimientos y las posibilidades de un desarrollo autónomo. El freno a la expansión forestal es además el intento de impedir que esta actividad siga introduciendo mayor empobrecimiento, daño ambiental y deterioro cultural al mapuche. Esto había seguido avanzando. Si no lo hubiésemos parado, había seguido avanzando. A partir del 97, con la quema de camiones Lumaco, comienza a germinar un movimiento mapuche más autónomo, que busca la reconstrucción de nuestro pueblo cultural, política, social y religiosamente. Nos necesitamos, se plantea que no se necesita el reconocimiento de un estado invasor, avasallador, sino que necesitamos nosotros buscar los mecanismos de autonomía, buscar la forma en cómo reconstruirnos como personas, como en ser mapuches. El grado de avance que logró esta organización en base a la pobreza que tenía nuestra gente. Problemas como el alcoholismo, como el desempleo, como la migración que tienen que hacer los mapuches a la ciudad, que es lo más cruel que hay, porque te cambia toda tu perspectiva, todo tu modo de ver, y tienes que incorporarte como un chileno más a la amplia masa de obreros, mal pagados, hacinados, viviendo. Adquirirse a partidos políticos ajenos y, sobre todo, en el dejar la moral abajo, dejar el sentir la dignidad de mapuches y agachar la cabeza. Son los mapuches que creen en la democracia, que participan en partidos políticos, que abrazan ideologías ajenas a su pensamiento originario y, bueno, intentan llegar al poder porque creen que desde el poder, desde el Estado, van a poder darle, otorgarle a su pueblo derechos. Y, bueno, y está más que demostrado, o sea, ya lleva muchísimo tiempo, décadas y décadas de intentos por ese camino y hasta los más sabios loncos que lo han intentado han fracasado. O sea, se ve que es un camino que no sirve porque quienes llegan al poder o se corrompen o se corrompieron antes y son absolutamente inmanipulables. Después, por los verdaderos mentores del poder. Entonces, si usted dice que esta población de niños que están ahí producto de que la policía ha estado permanentemente le ha causado cierto, cierto, usted ha dicho, trauma, hay que trabajar sobre eso. Yo me concluyo de hacer algo en aquello. Hoy día no sé qué, pero vamos a tener que hacer algo para que eso cambie. abogado, porque sepan ustedes que yo he estado preocupado y yo espero tener una conversación con el subsecretario del interior respecto a este tema. Ustedes, como saben, yo también soy una persona que vive, desde el ministerio del interior tengo dependencia yo respecto a las actuaciones que tenemos. Y cuando uno dice que quiere profundizar la relación, uno entiende que tiene que haber acciones positivas en torno a eso. y lo que vamos a hacer es tener entonces actuaciones que sean consecuentes con ellos. Ahora, hoy día, en este minuto, yo no le puedo decir efectivamente vamos a aceptar lo cual cosa. Una pregunta, le pido, ¿qué le parece difícil si le está haciendo ahora a nuestro hermano por ejemplo como terrorista? ¿Cómo se siente? Lo que pasa es que, mire, yo en ese tema lo he dicho, yo espero es que yo tengo una opinión que yo la quiero colegiar con quien es mi jefe, ya lo dije, con el subsecretario del interior y con el ministerio del interior. Quiero colegiarlo con ellos porque yo puedo tener una opinión pero una opinión si usted quiere yo quiero y nos doy opiniones personales entonces no las podan yo creo que nosotros debemos hacer acciones por eso escúcheme bien yo creo que tenemos que hacer acciones nosotros para profundizar nuestra relación con las comunidades y no lo contrario. Porque el Mapuche sin tierra no es Mapuche y la Coordinadora lo que hace es retomar eso retomar la dignidad retomar la la historia y retomar sentirse que como Mapuche podemos nosotros mismos reconstruir nuestro pueblo sin que el Estado sin que una ONG sin que un personaje nos ayude sino que como nosotros como Mapuche nos podemos coordinar y podemos lograr la autonomía de nuestra tierra muchas pas follows que nos Aquí estamos en un terreno recuperado, de aquí para allá era de nosotros, lo que teníamos nosotros, hasta llegar al río. Aquí está mi tía, toda esta nuestra familia. Y de aquí para acá, este lo tenía tomado aquí el Lachar Nacional. Y aquí fue la gran batalla. Cuando se tomó esta tierra, nosotros empezamos a bajar a tiro. Incluso aquí se ve dónde estaban las plantas, ¿no? Esto casi aquí me da dónde estaban las plantas aquí. Incluso aquí todavía queda esta. Pero nosotros lo sacamos esto, lo arrancamos. Aunque muchos digan que esto es plata aquí, esto es plata, pero nosotros no estamos luchando por esto. Que aquí venga un huinca o un empresario diga, ¿sabes qué más plantas de esto? Porque en una serie tenéis cuatro millones de pesos. Pero nosotros no, nosotros no va a eso, no va a recuperar plantas. Nosotros va a la recuperación de esto. Incluso esto, todos los que están aquí, esto fue cortado, todo esto. Todo, todo fue cortado. Pero como es una plantación, ¿cómo se llama? Este glóbulo, ¿sabes que salieron mejores? Y bueno, salieron mejores. Pero esto es lo que todavía se nota, no es donde están plantados todo esto. Pero aquí nosotros dijimos que nosotros estamos peleando por tierra, por nuestros recursos naturales, para donde tener nuestra cultura. Y aquí estamos. Pero igual que eran plantas. Y bueno, ahí se ve que los grandes obstáculos son el Estado y el capital. Porque el Estado chileno, como a muchos estados en el resto del mundo, lo que hace es salvaguardar un modelo económico que es el modelo capitalista neoliberal. Que a la vez también es un títere de Estados Unidos que es el gran avasallador del mundo. Siempre el Estado chileno ha estado, desde que empezó a invadir nuestros territorios, siempre ha estado mirando mal a nuestro pueblo, por decirlo menos. Ha criminalizado nuestra lucha, nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. El Estado figura dos formas de represión. Una represión directa y una indirecta. La directa, que tiene todo el mecanismo y todo el andamieje que aprendió en la dictadura, sus leyes especiales creadas durante la dictadura de Pinochet, como la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado. Tiene todo ese aspecto legal y tiene cómo funcionan las policías. Los servicios de inteligencia, la militarización que empieza a sufrir las comunidades lentamente. Por otro lado, la represión indirecta que se basa en torno al asistencialismo, a la entrega de proyectos, a las ONGs que empiezan a circular entre medio alrededor del pueblo mapuche. Y hoy en día, lamentablemente, hacemos un análisis y vemos que todas las comunidades están intervenidas. Hacemos un observatorio, como son los observatorios de derechos humanos, tienen que documentar, justificar, digamos, por qué hay violación de esos derechos humanos en el marco de los derechos internacionalmente reconocidos. Esos estudios, perdón, son para denunciarlos, difundirlos, generar conciencia, van a Naciones Unidas y quieren impactar de modo que el Estado chileno se vea la obligación de responder frente a ellos y cambiar su política. Y finalmente, asumimos casos de decencia, cuando las organizaciones lo quieren. Nosotros no hacemos nada sin el apoyo de las organizaciones. Los que tenemos un mecanismo económico distinto, tenemos formas de entendernos con la tierra, con nuestros medios, distinto a cómo la cultura occidental impone que tú te entiendas de esa manera. Entonces, lo que hacen ellos es codificar esas cosas. Por un momento igual, matarnos culturalmente. De modo de poder tener una actitud que sea más acorde a lo que debe hacer la actitud que debe tener el profesional. Esa es la mentalidad del Estado chileno y de los empresarios en general. Creen que nosotros no somos capaces de hacer otras cosas, sino que ellos tienen que venir a enseñarnos porque nosotros, según ellos, somos ignorantes, no sabemos nada, inclusive no sabemos cómo cultivar la tierra. Dicen que no, no somos flojos, que somos borrachos. Y terroristas. Y ahora, además, terroristas. Así que esa es la visión que tienen ellos de nosotros. Y ahora, además, terroristas. Y ahora, 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 terroristas. Al no querer aceptar el modelo económico devastador y el genocidio que éste conlleva, los mapuches no solamente son encarcelados, sino que además son enjuiciados bajo leyes terroristas, celedadas de la dictadura de Pinochet. Hay terrorismo que tiene esta región, porque si hubiera terrorismo habría bomba, habría todo esto de matarse, de Pinochet. Para los mapuches nos teníamos defensas y siempre era discriminante, por reclamar nuestros derechos, nos están acusando de terrorismo. Y ahora más están haciendo una cortina biológica, por terroristas, y el peor de los casos, una vergüenza. El Estado de Chile nos tiene cara. Tres hijos presos. Otro, José Oswaldo, Cariqueo. Otro, Juan Patricio Marileu, Sarabi. Jaime Marileu, Sarabi. Tres presos. Ningún mapuche, todos los indígenas han tenido, digamos, hoy día, aquí en este país, han tenido, digamos, fabricación de armamento. Jamás. Jamás hemos usado esos métodos. Hemos defendido nuestro territorio con la frente en alto y así estamos, defendiendo nuestro territorio. Usted ve cómo está la policía ahí. Ahí nos están esperando los carros lanzados, qué sé yo. Ellos nos están esperando. Ahí estamos. Pero nosotros jamás hemos tenido acceso a esos momentos. Y hoy día nos acusan de condenas antiterroristas. Nadie mató 10 personas en un minuto. O nadie le pillaron con una merrilleta. Claro. Y eso, nosotros estamos con la conciencia limpia. Y esto, ahora, así como te digo, esto está calmado, pero algún día esto sigue. Esto sigue. Los enjuiciamientos son hechos por parte de las forestales y el gobierno de Chile. Para esto utilizan testigos sin rostro, que declaran sin revelar su identidad y decir de dónde provienen. En el caso mío, por ejemplo, estuve acusado de asociación milicia terrorista, en el que habían 40 testigos sin rostro. No eran uno o dos, eran 40 de distintos lugares. Y más encima venían a atestiguar poderosos latifundistas como Juan Agustín Figueroa, como Jorge Luzinguer, como René Urban. A su vez, la Corte rechaza a los abogados que los mapuche proveen. Y es el Estado, entonces, quien los juzga y al mismo tiempo los defiende. Los abogados puestos por el gobierno no son más que íteres de las forestales y los intereses capitalistas de estas. He visto los juicios de los lujos Paco Alpichún, he visto todos los juicios que se han desarrollado por los copidencos. Y jamás, nunca una ONG o alguna identidad de derecho humano ha puesto un abogado para la defensa. Entonces tenemos que, lamentablemente, humillarnos por esa defensa que nos otorga el Estado y que nos defienda igual como cualquier defendido. No pone el contexto, que aquí hay un contexto, que aquí hay una persecución, que aquí el fiscal lleva a un latifundista a llorar porque él no puede ir a veranear a su campo porque los mapuche no lo dejan. Pero la defensa no pone que un mapuche no puede vivir todos los días porque ese latifundista le quitó tierra. Eso no se pone. El trato a los presos mapuche en las cárceles de Chile es indignante. Son torturados, divididos y amenazados. Al momento que este video fue tomado, los presos en la cárcel de Angol llevaban una huelga de hambre que concluyó luego de más de 60 días. El gobierno de Michel Bachelet, al igual que los gobiernos anteriores, prometió mejoras y la abolición de los cargos por terrorismo. Pero un año después de la huelga, ninguna mejoría se produjo y nuevas, ignoradas huelgas de hambre tuvieron lugar. Los presos fueron divididos y aquellos que piden mejoras carcelarias son trasladados a cárcel de mayor seguridad. La presidenta a su vez llegó a decir recientemente en Ginebra que no existen presos políticos mapuche en Chile. Podemos decir que son presos que luchan por la vida. Presos que están ahí luchando para que nuestros hijos, nuestros nietos, gocen lo que nosotros alcanzamos a gozar un poco. O lo que alcanzamos a conocer un poco. Que es la naturaleza, estar libres. Es que apoyen de alguna forma, que les hagan llegar el apoyo acá a los presos. Que han sido varias organizaciones ya de afuera que les están enviando cartas, que les llaman a la cárcel. Y que ellos sienten un apoyo de afuera. Y sería bueno que se incorporara más gente a esto y todos sumarnos para lograr la libertad de estos laminos. Que están luchando por su territorio, por reconstruir su pueblo. Por reconstruir nuestro pueblo. Que también son los luchos. Pues de una vez por todas dejemos de ser esto que nos impusieron. Estados, naciones. Que seamos pueblos, que seamos solidarios unos con otros. Y que de una vez por todas nos demos cuenta de que aquí hay 5 o 6 tiranos que manejan la vida de todos. Y que todos somos muchos. Y esos muchos todos podemos contra esos pocos. Yo creo que es el camino que tenemos que seguir. El camino que tenemos que seguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!